Para finalizar, siete campeonatos. El reconocido mariscal Tom Brady ha demostrado que la edad es solo un número. El domingo, Brady, jugando con un nuevo equipo, ganó el Super Tazón con los Bucaneros de Tampa Bay. El mariscal de 43 años de edad lanzó tres anotaciones para que su equipo derrote a los Chiefs de Kansas City 31 a 9. Escuchen esto, el número 12 ha ganado más campeonatos que cualquier franquicia en la NFL. Y tras ganar este campeonato, ¿crees que se va a retirar? Para nada. Después del encuentro, dijo que regresará. Brady también fue elegido como el jugador más valioso del partido. Es importante mencionar que antes de venir al equipo de Florida, Tom Brady jugó toda su carrera con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahí ganó seis campeonatos. Ahora, ¿qué significa esto para las Águilas de Filadelfia? Según fuentes, Tom Brady y los nuevos campeones disputarán un partido en Filadelfia este año. Si Filadelfia quiere llegar al Super Tazón, es posible que enfrente a los Bucaneros en los playoffs para representar la conferencia nacional. Otro dato, según fuentes, el subcampeón también vendrá a nuestra región en el 2021. La nueva temporada de la NFL inicia el 17 de marzo a las 4 de la tarde y nuestro equipo local está en la cuenta regresiva para oficialmente presentar a su nuevo cuerpo técnico. En abril inicia el programa de los entrenamientos y a finales de abril se llevará a cabo el sorteo de la NFL.